Hola, ¿cómo están ahí en su casa? Espero que muy bien. Hoy les voy a preparar una deliciosa receta de tacos dorados pañanos en una crema y salsa verde. Son muy típicos ahí en Guadalajara, no les voy a decir dónde. Miren, para eso yo ya tengo aquí una pechuga que es aproximadamente una libra deshebrada. Tú puedes utilizar la pechuga en cualquier otra parte del pollo ya cocido. Y cociné un chile guajillo, un pedazo de cebolla, uno de ajo, un jitomate y un tomatillo. Esto yo los llevo a moler para luego guisar mi pollo. Hay gente que tú también puedes utilizarlo de esta manera, así natural, sencillo, pero también esto te le agrega un delicioso sabor. Yo voy a moler esto un poquito para agregárselo a mi pollo. Ahorita recogamos. Esto se lo voy a agregar aquí al pollo para que le dé un delicioso sabor. Así lo hacían ahí en el mercado Corona en Guadalajara. Mientras mi pollo está guisándose aquí y resecándose un poquito, yo ya voy a pasar las tortillas en este comar con un poco de aceite para se abránmelo un poquito. Miren, yo ya tengo aquí mi cazuela con un poquito de aceite y lo los pongo aquí. Voy a hacer tres taquitos. Entonces, uno, dos, ahí va el tercero. Tres. Aquí vamos a darle la vuelta. Esto es solamente para ablandar las tortillas y las puedan ustedes doblar perfectamente. Esta tortilla es especial para tacos. Es más delgada, pero si no encuentras esta tortilla, también puedes hacer tú los tacos en tortilla regular. Así que todo está muy bien. Aquí vamos a hacer ya nuestro pollito. Aquí está ya guisadito. Ok. Y se van rellenando los tacos. Los vamos envolviendo. A ver, ¿a dónde vas? Y vamos poniendo esto, un tequito aquí. Y luego vamos a hacer el otro. Y vamos a hacer este otro. Para que los tacos no se te vayan a desbaratar en tu cazuelita, yo lo que hago es esto. Agarro mis tres taquitos y estos palitos me sirven mucho. Miren, estos que tengo aquí. ¿Para qué me sirven tanto? Porque los pongo así, mira. Los atravieso uno, aquí va el otro. Ahí va. Ok, perfecto. Y estos los llevo yo a mi cazuela a cocinar. Estos son los tacos que yo comía cuando iba a la escuela. Yo era su mejor cliente ahí del mercado. Había una rosquicería y luego venían estos tacos. Y era para los que me alcanzaba cuando yo estaba ahí en la, iba a empezar la prepa. Ella estaba ahí. Una vez que están dorados, aquí hay que hacer esto. Los vamos a voltear. Ya ven que rápido es utilizar estas tortillas. Ya ven que están dorados, agarramos los tacos y los ponemos de este lado para que escurra el exceso de grasa. Como lo ponga, pues lo puse aquí, mira. Este es el exceso de grasa. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo aquí mismo los paso al plato de presentación. Para poderlos sacar con facilidad hay que mover los palillitos. Ahí va. Sale uno. Sale otro. Ay, no saben qué delicia de estos taquitos. ¿Y qué vamos a hacer? Miren allá. Los bañaban con una salsa verde de tomatillo. Ay, ahí va una rayita de salsa verde de tomatillo. Y luego le ponían crema. Poníamos la crema aquí en el otro lado. Por si uno no quiere tomate, salsa. Pero también a esta misma crema le ponían esto aquí arriba, mira. Adornar. Y luego te daban queso cotija. Yo ya de mi cosecha le pongo un poquito de chile de árbol picadito solamente para decoración. Pero eso es opcional. Estos taquitos de crema son una verdadera delicia y un recuerdo del estado de Jalisco y de cuando yo iba a la prepa. Les mando un abrazo. Sigan nuestras recetas. Compártanlas. Y recuerden que con Jaime Ramiro siempre se cocina. Bueno, también se come. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!